¡Suscríbete al canal! 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 para ganar partidos Santiago yo creo que lo veo bien o sea, viene de ganar el mundial la dos Copa América, la finalísima así que eso que está un poco alburguesado el equipo, es verdad porque también la eliminatoria pasó de cuatro equipos clasificados y uno de repechaje a seis y uno de repechaje o sea, ya no te podés quedar afuera y no como está en este momento, la Argentina no está con tanta hambre de gloria o algo, o sea yo ya creo que tiene la cabeza en el próximo mundial, esperando ahí y jugando tranquilo eso es lo que estoy viendo y que se perdió ese ese fuego sagrado de querer salir y ganar todos los partidos, eso es lo que noté con Perú y los otros partidos que la Argentina estuvo bajo de nivel pero yo creo que lo pueden enderezar y veremos el año que viene en la finalísima que hay contra España, creo que se juega en Europa otra vez que le sirva de un golpe de shock motivacional para encarar este nuevo proceso que también ya están habiendo jovencitos nuevos todo porque está habiendo la etapa de recambio para el próximo mundial ya los jugadores que venían de 3-4 mundiales ya están cumpliendo su ciclo y queda Messi como referente y creo que está Otamendi pero no mucho más de los históricos que estaban así que esperemos que enderece el rumbo y bueno, poder campeonar el año que viene allá en la finalísima y después el próximo mundial que también va a ser de más creo que más dificultad porque también una instancia más van a haber 48 equipos poder hacer un gran torneo y ojalá podamos revalidar títulos mundiales bueno en síntesis el saldo fue totalmente negativo negativo porque se jugó contra Perú que va a último y la verdad que dejó mucho que desear a mí siempre lo saben compañeros que los pases para atrás no sirven no me gustan me aburren pero bueno y tengo una última pregunta que me salgo de las casillas para decírselas a los tres no, no, está bien está bien pero no, no, no se juega mal ¿qué opinan del señor Depol? empezando por Augusto Jasmín, Santiago y yo termino no, Depol a ver si es el tengo que opinar sobre el Depol futbolista porque se divide ¿no? el hombre público Depol y el futbolista exacto el hombre público Depol está en esa línea border transgresora y no no le ha ido mal pero más allá no compartirla pero son sus decisiones y son respetables como todas decisiones pero como futbolista le ha tocado ser el escudero ideal de de Messi y en ese en ese rol lo ha cumplido a satisfacción en los últimos tres años prácticamente pero hay un llamado de atención en el juego de Depol que en eso sí coincido me parece que Julio se está apuntando hacia ese lado exactamente exactamente que muy bajo nivel ya pasa lo aburguesado o sea su nivel ya empieza a ser bastante bajo y eso preocupa porque es un equipo como todo buen equipo de fútbol el medio campo es el que distingue un equipo y él ha sido en su rol de pulmotor de ese medio campo digamos que no lo está cumpliendo o físicamente no está en el estado ideal así que veo que por ahí hoy está comenzando a tener alguna falencia de Paul puede que esté cansado por la época del año igualmente tiene tiene carta abierta además pongamos esto Julius y estimada Mesa que de Paul es de esos jugadores es de esos pocos jugadores que juegan mejor en la selección que en su equipo exactamente así que tendríamos que darle un doble crédito excepcionalmente está bien yo simplemente digo que hizo un mal partido Jasmín ah seguro bueno Julius usted tiene un particular en cono con de Paul y usted sabe de que a mí de Paul para mí de Paul es mi debilidad sobre todo porque acá Augusto separó al de Paul deportista del de Paul hombre y yo como mujer le puedo decir que de Paul está fuertísimo entonces a mí me encanta de Paul gracias a mí muchas gracias entonces lo que le quiero decir es de Paul a mí me gusta y le perdono muchas cosas entre otras que jugó mal partido ah bueno por lo menos por lo menos lo está diciendo que jugó mal usted Santiago a ver yo creo que es un jugador que viene bajo de nivel pero no sé para mí es un jugador que ha sido bastante clave en la selección y bueno en el Atlético de Madrid creo que es más suplente que titular y la diferencia la hace más en la selección como bueno me acuerdo te acuerdas Chiquito Romero que era suplente en el Manchester United y hacía la diferencia cuando jugaba con la camiseta de la selección nacional así que que nada yo pienso que lo puede puede mejorar ahí su juego que no estuvo a la altura en los últimos partidos y nada creo que él también sabe que no está en su mejor momento su mejor nivel por eso también todas las cancheriadas que hace fuera de la cancha en la cancha a los rivales a las aficiones contrarias se pelea sí pero creo que es más que nada por eso por la impotencia de no dar lo que él le gustaría dar creo que después de ahora que estuvo la Copa América que estuvo bastante buenos partidos no no tuvo buenos partidos en esta segunda etapa de eliminatorias perfecto bueno vamos a hacer un paréntesis vamos a primero vamos a comentar algo de Judá y Pan que anoche estuvimos con Yasmín y después vamos con un temita de ellos que siempre estuvieron en estos cinco años siempre estuvieron presentes en nuestro programa Yasmín sí ayer estuvimos en el Rock sí vimos el show de Judá y Pan como tantas veces hemos visto el show de Judá y Pan y bueno vimos un lindo espectáculo y pasamos una noche entretenida ¿no es cierto Julius? sí sí la verdad que tocaron bien el sonido fue bueno así que en líneas generales siempre la pasamos lo mejor posible estuvimos una linda noche así que contentos con la gente de Judá y Pan vamos al primer tema de hoy se va a hacer todo tema Judá y Pan en agradecimiento a los cinco años que estuvieron con nosotros un gran abril sabrá lo hondo que se fue mucho menos sabrán los distintos nunca nadie sabrá lo hondo que se fue mucho menos sabrán la historia hay fantasmas en el mar del sur donde muere gente sin vida sin vida donde la vida no es vida y donde la vida no es muerte al San Juan 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 nunca nadie sabrán lo hondo que se fue mucho menos sabrán lo hondo que se fue nunca nadie sabrán lo hondo que se fue mucho menos sabrán la historia hay fantasmas en el mar del sur donde muere gente sin vida donde la vida no es vida y donde la vida no es muerte al San Juan 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 A tomar Seguimos en Punky Rock Deportivo Este es para nosotros y para mí Yasmín, es el último programa El programa siguiente lo van a hacer Augusto y Santiago, nosotros con Yasmín Nos vamos de vacaciones unos días A descansar porque necesitamos Descansar, ¿no es cierto, Yasmín? Así es Esperemos tener lindos Lindos días y bueno, y acá Los vamos a dejar en excelentes manos Porque tanto Santi como Augusto son excelentes Conductores, así que seguro Que van a ser un programa bárbaro Bueno, lo va a ser Y además nos vamos a comunicar con ustedes Vamos a hacer un Zoom Depende también el tema de Racing Justamente porque Si Racing sale campeón Va a tener que aguantarse Va a tener que aguantar un poquito Al exultante Cristian Cortés Usted no sabe cómo está Porque tantos años de Bueno, me imagino De espera Esperemos que Hoy Racing a qué hora juega A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Que Racing tenga mucha suerte Y que salga campeón La verdad es que Se lo deseo de corazón Porque es un equipo argentino Y se lo merece Tanto Cristian Como todos los racingistas Y Juanfer Gintero También ¿No es cierto? Augusto, ¿qué opinas? Juanfer ante todo Usted, Santiago ¿Qué opina de Racing? A mí me es indiferente Porque soy hincha de River No le deseo el mal Tampoco le deseo el bien No lo detesto Así que por lo menos A Boca sí le deseo todo el mal Que caiga todo Si fuera Boca No le desearía Claro, por eso Pero está bien Dentro de todo Tenemos una buena relación Con Racing Club Así que Ojalá le Tengan un buen partido Y que sea lo que Dios quiera Y como era la frase Eclacta es La suerte está echada Bueno, entonces Ya que estamos hablando De Racing Vamos al Al Comentario Sí, de Cristian Cortés Que debe estar exultante Yo parte del mismo Lo escuché Y bueno Ahí va Esperando Pero Cristian Cortés Además Si salen campeones Es la invitación Para el Zoom De la semana que viene Exacto Que nos cuente Toda su vivencia Está muy Que se siente Está allá Seguro Claro Ahí vamos con el de El comentario de Cristian Hola, hola, hola Punky Rock Deportivo Por Espacio Radio Vamos a ver si es el último programa Del año O si se da el milagro Se da lo que todos esperamos Hinchas de Racing Y fanáticos de la Academia Y tenemos tal vez La posibilidad De dedicarle El programa completo Si se da El próximo sábado Eso está en veremos Vamos a lo cierto A lo previsible A lo que ya está confirmado Primero Un raconto Racing enfrentó Justamente Para poder disputar La final En Paraguay A horas De disputarse la final Por el torneo local Su último compromiso Con un viejo Hijo nuestro Que tenemos Que es el club atletico San Lorenzo de Almagro Racing lo visitó Se encontró Pered uno a cero Obviamente Todo está puesto En el partido De unas horas Igual Racing Lo jugó bien Lo jugó bien Hizo buenos cambios Costas Un equipo mezcla Titular Mitá titular Mitá suplente Se podría decir Aunque todos saben Que los suplentes De Racing Cotizan en En jerarquía Sobre todo Para los demás equipos Que no son Ni Bocan y River Llámese Carbonero Llámese Roger Martínez Altos valores Que tiene Racing En el banco De suplentes Sin ir más lejos Y para no demorarme Racing lo pudo dar vuelta Derrotó al ciclón Creo que lleva ganado Los últimos De los últimos 12 partidos Son todos empates Y victorias De Racing Amplió a 8 El historial El diferencial Contando todas Las competencias Y Bueno Lo dio vuelta Y se encarama En lo que es La tabla de posiciones Dado que luego Huracán jugó Y no le fue bien En Tucumán Y Vélez Sigue dejando puntos Bueno Ya consumada también La derrota De River Hace poquito Con escándalo Por cierto Todo hace que Racing Este ahí Ahí Esperando a ver Que sucede Que sucede Es que lo tiene A Vélez Con 44 Si no recuerdo mal Huracán 42 Y Racing Con 40 Y como apostilla Hay que recordar La última fecha Se enfrentan Huracán Vélez Y para aquellos Nostálgicos También en la última fecha Racing Enfrenta a River Así que bueno Eso fue el torneo local Ahora ¿Qué pasa? Vamos a ocupar Todo Paraguay A horas Se me pone la piel De gallina A horas De disputar La final El glorioso Racing Club De Avellaneda Luego de 36 años Puede volver A coronarse En un título Internacional Y vuelve A disputar Una final Luego de 32 años Vaya Si han pasado ¿No? Pero también Les digo A aquellos que tienen Más de 40 O como yo 50 O más todavía No nos olvidemos Que peleamos 35 años Para volver A gritar campeón En el torneo doméstico Era otro Racing Estamos de acuerdo Este es otro Racing Acostumbrado A pelear campeonatos Jugando a torneos Internacionales En todos los años Luego de Boca y River Se está consolidando Como el tercer grande Y bueno Vamos a ver Qué sucede Si los planetas Se alinean Los planetas Y si todo Se da Como esperemos Que se dé Vale recordar Que el conjunto Comandado Con Gustavo Adolfo Costas Todos ya saben Mascota del equipo De José Protagonista Del equipo Que Que en su momento Dejó la primera categoría Para disputar Dos años En lo que era Aquel entonces La primera B También formó parte Obviamente Del plantel Que volvió a primera Y fue parte del plantel Y fue parte del plantel Ya como capitán Del último título Internacional Que acabo de mencionar Hace 36 años En la Supercopa 1988 Dirigida por otro Comandante académico Alfio Coco El encuentro Gavi Arias En el arco La defensa Con Marcos Di Césare Sosa Y García Vaso Línea de tres Los laterales Luego en mitad De cancha Martirena Nardoni Almendra Y Rojas El otro lateral Juanfer Quintero Adelante Como enganche Y adelante Perdón Maxi Elpicero Salas Y Maravilla Martínez Estos son los once Designados Por el técnico Para disputar La final Contra Otro viejo Conocido Cruzeiro De Velo Horizonte Estimados No Puedo más De la ansiedad Que tengo Me despido Me despido Soy un manojo De nervios Hasta la próxima Ojalá que se dé Y si no Bueno Fue un gusto Compartir Todas estas emisiones Mi columna Siempre Con las novedades De Racing Y bueno Vamos a ver Que sucede Como corolario Quiero decir También Porque veníamos Hablando de Argentina Argentina cerró La eliminatoria En lo que va del año Ya no vuelve a jugar Hasta el marzo Del próximo año Con un triunfo Escueto En la bombonera Contra Perú Me parece Que lo vi el equipo También Como pidiendo Ya vacaciones Con la lengua Fuera Hay que ver Que piensa Scaloni Para devolverle La frescura A este conjunto Nacional Pero Argentina Está cómoda En la eliminatoria No va a correr riesgo Su participación En el próximo mundial Y hasta diría Terminar primera En la eliminatoria Sudamericana Amigos Esperemos tener Un final feliz En breve Como vengo diciendo Saludos para todos Yasmín, Julius Audiencia Mi nombre es Cristian Cortés Para este boletín Denominado Cilindro Mágico Por Punky Rock Deportivo Chau chau Showroom En Monte Castro Lindas decores Un proyecto de amigas Unidas para ayudar Podrás encontrar Indumentaria Cosmética Decoración Accesorios Repostería Y mil cosas más Emprendedores Están también invitados Precios Accesibles Y la mejor onda Seguinos por Instagram Arroba Lindas Decore Y te esperamos Sábado 23 de noviembre De 11 a 13 Y 16 30 19 30 ¿Dónde? Pasaje Emilio de Alvear 48 84 Departamento 2 Planta Baja Monte Castro Pasaje Emilio de Alvear 48 48 84 Departamento 2 Planta Baja En Monte Castro Bueno Seguimos Seguimos en Panky Rock Deliberando con el tema de River Pero River Pero River Todavía Todavía no Estamos en el bloque De River Así que ¿Me pones La propaganda De Gracielita? Ah, bueno Ya fue Bueno, ves que Estamos ¿Cómo le puedo decir? Entretenidos De que Nuestros fans Por River Play Nos vuelve loco Y estamos Un poquito alterados También por el tema De Racing Bueno, entonces Vamos con un tema De Judadi Y después Y arrancamos A todo River El avio nace Y la vio Leir Y también La vio partir Ella se marchó A otro planeta Donde ahí no hay internet Que la extraña mucho Y la quiere mucho Y hoy sí la va a llamar Mensajes del corazón Mensajes del corazón Mensajes del corazón Mensajes del corazón El avio nacer Y la vio crecer Y también La vio jugar El avio nacer Y la vio crecer Y también La vio partir Y la extrañan mucho Y la quieren mucho Y también La quieren más Y hoy sí la va a llamar Mensajes del corazón 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 mensaje del corazón del corazón mensaje del corazón bueno, seguimos en bueno, podríamos decir en conducción riverplatense si, estamos a iniciando la preparación de la producción Santiago ya viene de alguna manera vestido como alguien va a venir vestido en toda emisión que tenga que ver con river claro Santiago, cambia un poco la cara ya sé que estamos re bajos mal, me siento muy mal estoy muy triste y bueno, nada, se me pasará cuando volvamos a ganar algo y river juegue bien bueno vamos a ganar Santiago es el sentido de miles de hinchas de arriba en política tenemos que ganar ¿no es cierto? habrá que ganar bueno Yasmín, algo para acotar y no, momento triste la verdad es que Jonathan nos hacía acordar hace un ratito acá el operador de cuando volvió Gallardo que volvimos con globos con todos los festejos y bueno y ahora en este momento estamos en un momento que no levantamos cabeza bueno acá tengo un regalo que me hizo Jonathan como es la publicidad sublimados Lupe bueno acá tenemos a Luis Belli Carlos Trillo futuro presidente ojalá y Augusto Coronel ¿cuál es su...? muy lindo trabajo hizo acá la producción de Jonathan ¿cuál es su puesto de...? no, no yo ahí en concreto todavía no soy un coordinador para que fluya este acuerdo político importante para buscar lo mejor para River Plate vicepresidencia no, ¿no? o puede ser no me postule todavía no, no, no yo le digo le pregunto nada más yo ocuparé el lugar como todos los coordinadores el que corresponda y mande la organización de una lista fuerte coherente y con posibilidad ganadora Trillo si va como presidente el seguro y Belli vice y Belli Belli o es vice o es primer vocado ¿Usted es antiguo? ¿Usted es antiguo? bueno yo iré como representante de socio cumpliendo con el mandato bueno en todo esto en todo esto aunque le parezca mentira distinguida a mí en mesa el ganador se llama Santiago Enzo Coronel porque él ya tiene claro lo que quiere ser y lo que va a ser está bien me parece perfecto ya hablo preparándome bueno bastante selección bueno desde chiquito desde que nació la formativa la formativa bueno el tema político va a haber mucho para tela para cortar a partir del primero de febrero que reiteramos al público en general que va a comenzar con discusión riverplatense y ahora viene lo más feo hablar del momento de River ¿quién tomó la aposta? bueno realmente hemos dejado pasar nuestra última oportunidad para poder pelear el campeonato en Mendoza perdimos con independiente de Rivadavia un equipo que realmente si hubiera descensos estaría entre los que posiblemente descendieran y entonces River está jugando contra los últimos y contra los últimos pierde así que lamentablemente es un momento que a mí no me gusta como está jugando River la defensa de River tiene muchas falencias no tenemos quien meta la pelota en el arco contrario la única cosa buena que podría decir es de que Armani jugó un partidazo realmente se atajó todo y no no perdimos por goleada mire lo que estoy diciendo por goleada no perdimos contra el independiente de Rivadavia porque Armani se atajó todo así que eso es lo que yo tengo para aportar bueno a Armani le dimos doble reacción ¿no es cierto? que es el can que tenemos ¿no es cierto? ah si tienen a no sé cuánto tiene dos años ¿cuánto tiene? claro si es es medio cachorrón todavía muy bien en casa tenemos Armani bueno Augusto es playa y después queda Santiago y yo para este momento de arriba desde lo futbolístico una situación preocupante ya el cuerpo técnico no tiene excusa lleva cuatro meses no encuentra la fórmula de un esquema de juego probó este jueves con un equipo que realmente fracasó no encontró la metodología que debe haber buscado el cuerpo técnico o el técnico y lo que ocurrió en la defensa está dentro de una película de terror ustedes recuerden el primer gol de independiente de Rivadavia que reitero con el mayor respeto hinchas y fanáticos de independiente de Rivadavia en proyección había en jugadores de River con una evaluación superior a los 50 millones de dólares y independiente de Rivadavia pongan 5 millones de dólares 6 millones de dólares el jugador el jugador más caro debe ser el ex Boca el negro Catinga no bueno yo no quiero faltar el respeto pero si un hombre que no respeta las situaciones de género ya tiene una provision y va a juicio oral por violencia sexual pero eso es aparte la cuestión es que la defensa de River siempre le vio la espalda en el primer gol Pires le ve la espalda y Gattoni todavía creo que lo está buscando y en el segundo gol realmente van al cruce Gattoni Villagra que creo que jugaba de 5 y en la línea en lugar de correr el que va a patear que es Casco mi querido Casco que también está jugando los últimos 2-3 partidos en la primera de River fin de año no va a existir ninguna razón para que continúe hay que darle la libertad de acción por todos los méritos que ha realizado lleva prácticamente capaz Santiago que es el que más memoria tiene creo que lleva 6 años en la primera de River aproximadamente ¿cuántos años? el tema en concreto que están muchos jugadores cumpliendo su final de ciclo y hay otros que no pueden continuar de ninguna manera si está también claro que nuestro técnico no encuentra al equipo no encuentra el discurso no le llega a los jugadores estamos pasando un momento de transición muy fuerte y preocupante bueno Santiago muchas gracias yo creo que yo que he visto bastantes equipos de River en los últimos años Cabral Tuzio y el otro día de Colapinto porque no podía dormir de lo mal que jugó River el clon de Maxi la médica un gran amigo que va a estar en conducción River Platón con nosotros no sé no sé por qué juega tan mal River de visitante no juega mal de local pero juega mucho peor de visitante y nada más ganamos el partido anterior contra Instituto pero creo que y bueno y con Boca en octubre pero creo que de los últimos 15 partidos ahora ha ganado dos o tres River y es creo que la gran razón de la cual perdemos esta liga local pero es insólito que se perdieron puntos con equipos muy menores como Riestra que tiene una pelopinche ni una cancha tiene y es un equipo amateur aunque tiene Stinfale que pone el billete ahí y después perdimos con Independiente de Mendoza que es un equipo que como bien decía Yasmín si fuera esta una liga seria y no se suspendieran los descensos en medio de la competencia se estaría yendo a la B estarían peleando el descenso a ver de cual de esos 13 12 van al descenso y nada encima lo peor es que no hay como corazón o alma hay equipos de River que han sido muy malos o malos o también regulares que he visto en estos últimos 15-20 años me toca a mi estar ahí en la San Martín presenciando los encuentros y la verdad que yo veo viste que este no no o sea hay jugadores de renombre todo pero no no te transmite algo viste que vos digas wow bien no patea el arco lo delantero Borja se la erra ahí abajo del arco Aliendro tenía que definir un gol que nos metía en el torneo faltando 2-3 minutos y se lo perdió abajo del arco estaba solo no sé la verdad que por qué hizo eso y la verdad no no pero era para ganar eso y vamos empatados y como dice Yasmín también que está en muy buen momento Armani que nos está salvando y es un arquero que ha marcado una época como Amadeo Carrizo en su época tocó hasta los 42 años Comiso también estuvo hasta los 40-41 la verdad que es un arquero que le puede dar todavía a River y creo que el gran problema que tiene River es la saga central que no tenga un armador de juego porque Cheverry la verdad que ya de que se dio la venta al City ha sido la nada misma más tanto uno si es un distinto y que tiene sus buenos encuentros y otros como que le falta afinar al chico le falta un número 5 y bueno como te acordás me había hecho medio exagerado pero a este equipo le faltan 5 o 6 jugadores por lo menos de renombre para cambiar porque no tenés alguien que la empuje arriba que le pegue al arco otro que corre meta huevo uno que dé una patada y que saque la pelota la verdad que no lo veo muy muy mal al equipo y bueno ojalá Gallardo haga un buen mercado de paz en enero y se pueda cambiar la cara porque este año como yo he reiterado el programa pasado River no compitió y este ha sido un año pésimo 4 o 5 puntos aunque creo que el año de 2022 fue mucho peor porque por lo menos este decís que le ganaste un clásico por lo menos a Boca y ganaste la supercopa de la supercopa argentina no sé qué cosa inventada pero bueno por eso pero sigue mal River y esperemos que se enderece también en lo institucional que tiene sus temas el club y bueno y en lo deportivo eso esta gestión ha ganado nada más una liga local y va va mal y los últimos cinco años contando el final del mandato de Donofrio dos ligas locales en cinco años y en un club como River Plate no se puede permitir eso el hincha ortodoxo no puede permitirse eso tenemos que exigir más y que se traigan jugadores a la altura del club más grande del mundo bastante espinoso pero muy bien muy bien Santiago lo que tengo que decir yo es muy simple a mí no me gusta moderar me gusta que ustedes se esplacen yo me gusta más que nada hacerles preguntas últimas dos preguntas para para el panel el primero Rodrigo me mandó Rodrigo Meijado también fue columnista de River en algún momento me dijo que Solari Colidio y Echeverry son tibios algo agregó ya al respecto Santiago ¿cómo lo ven ustedes en ese sentido? Augusto y Yasmín yo con respecto a al Diablito Echeverry ya lo he dicho que yo creo de que ha sido sobrevalorado a mí me parece que es un buen jugador pero no es un super jugador ni tampoco entiendo por qué lo compró el City la verdad de que no me parece que vaya a triunfar allí después Solari me parece un buen jugador pero tampoco es tan destacado coincido con Rodrigo que es tibio y cuál era el tercero Colidio Colidio es el que más me gusta me parece que es el mejor jugador de River en este momento Augusto muy bien coincido de alguna forma con las definiciones que nos dio Yasmín del Diablito Echeverry como diría un gran amigo que tenemos en la familia que es Wimpy Rodríguez Echeverry está después de Maxi López es la mejor venta de River en los últimos años recuerda Maxi López un jugador que tuvo solamente 10 partidos buenos y lo vendieron una de las fortunas más importantes bueno muy bien pero no quería ser tan terminante disculpe pero la cuestión es que le vendieron fortuna en Barcelona y lo de Echeverry realmente le falta la última estocada siempre le falta algo siempre le falta algo un jugador que va a jugar en el Manchester City digamos hoy que no ha cumplido las expectativas el tema de Solari Solari es otro jugador este jugador también lo trae Gallardo lo trae también por cuatro no lo regalaron a River salió cuatro millones de dólares y el tema es que también le falta algo una es el tema de la falta definición más allá que hace poco hizo un gol pero también lo otro le falta rebeldía le falta rebeldía ante la adversidad esta es una falencia importante que le encuentro y le falta definición y coincido plenamente con Jasmín que el jugador de todos los que estamos todos los que estamos nombrando el jugador que hoy por hoy para mí mantiene titularidad es Colirio porque Colirio siempre se revela o sea puede tener 20 minutos bajos pero al minuto 21 es como que se mentaliza se revela sube su nivel de juego y se mueve por todo el frente de ataque más allá que coincido con el resto de los analistas que ustedes muchas veces me lo dicen el técnico no lo está haciendo jugar en el lugar propio de él él no es un 9-9 esta es la realidad Loicabal también hace más meritorio la situación de Colirio porque es un hombre que se preocupa por jugar y juega donde lo ponga bueno Santiago ya hablaste de Echeverry habla de Colirio y de Solari y después la última pregunta que tengo que son tres jugadores más de River Solari me parece un jugador de la media para abajo nunca hubiese pagado 4 millones de dólares para el Colo Colo la verdad que no ha rendido en los partidos que tenía que rendir Colirio me parece que fue una buena incorporación cuando se lo trajo ahí desde el Inter había tenido un buen paso por Tigre y tiene sus partidos buenos y otros no tanto pero es mucho más que la media de los otros jugadores de nuestro querido River Plate y Echeverry pone la pierna la verdad hay que poner huevo en River tenemos que salir campeón fue mejor la mela que vos hermano y te vendieron a vos por 25 pagos terminante la definición de Santiago bueno queda queda para el cierre me gustaría que el próximo programa venga su compañero así están así se hace más picante el programa total Zambini yo no vamos a estar así que hay que convencerlo para que sea picante dígale de parte mía que yo lo invito así lo haremos total Zambini a Maxi Maxi la médica el hombre el vikingo el vikingo bueno ahora se viene un tema espinoso espinoso porque son tres jugadores que dejan mucho que decir pero yo no voy a emitir la opinión porque me va a levantar la presión alta entonces lo voy a dejar a ustedes tres cuidado con lo que va a decir González Pires uno mire como lo dije González Pires Lanzini y Nacho Fernández dígame que hacen con esos tres empieza usted a gusto después Zambini y después Santiago el tema el tema de Nacho considero que su gran amor está en La Plata y él quiere terminar su carrera en La Plata primero de enero lo están esperando esta es la expectativa que tiene la directiva de Gimnasia de Grima y creo que River quizás el último partido que juguemos de local merece un aplauso cerrado de las 90.000 personas que están en el estadio no no me parece inadecuado que así sea se lo merece y ya es un jugador que no puede manejar el termómetro del equipo eso se ha demostrado en todo este semestre ya vino también de Brasil un poco disminuido nunca recuperó su pleno nivel así que todo indica que el 31 de diciembre se estará despidiendo de River el otro jugador Lanzini bueno el tema de Lanzini es que finaliza su contrato ahora el 31 de diciembre él en Inglaterra jugaba de 5 bis aunque ustedes no me crean si no hizo buen partido en Brasil y se los vio se los vio hacer buenos partidos como 5 bis no termino de entender por qué no lo probaron más como 5 bis después jugando como organizador de juego con total claridad salvo el salvo el sábado a la tarde en la bombonera nunca lo vimos jugar es un jugador que lleva un año y medio en River más allá de una una lesión que tuvo prolongada nunca le rindió a River no está dentro de los sueldos más bajos es posible que siga en River por el representante que es Berman si hubiese tenido un mejor nivel nosotros querríamos que se quede y él se iría a jugar al exterior seguramente de donde están los dólares yo creo que si se va River no lo va a sentir porque además tiene un sueldo alto y es posible que su representante le esté pidiendo al cuerpo técnico que se quede un año más dada la influencia que tiene ese representante en el cuerpo técnico medianamente pero sí en el departamento de fútbol de River Play y por último le queda González Pires después Yasmin caramba González Pires caramba como bien Yasmin porque Yasmin nos pone una cuota de cordura en esta si por eso no pregunté de Borja pero más allá de Borja otro nombre ella de alguna manera nos hace nos baja a este plano de la tierra del suelo y lo llevo a González Pires González Pires hace no más de 60 días no más de 60 días yo es que escucho algún relator cuando estoy en el estadio como mi gran amigo Wimpy Rodríguez siempre con la con la radito con la con la símiles pica escuchando y escuchaba que en los primeros en la primera mitad del campeonato González Pires era considerado el Kaiser el Kaiser y no lo voy a nombrar a quien lo asemejaban porque le estaría faltando el respeto al Kaiser pero yo digo a ver quizás tuvo algunos partidos buenos cuando lo tuvo a Pesel al lado porque ahí me renació una esperanza digo no digo que sea titular todos los partidos pero para tener en el plantel un jugador un buen suplente nunca está de más me recordamos cuando nosotros ustedes no habían nacido Carabin ¿se recuerdan? Leonardo claro buenos suplentes de la época del 70 buenos suplentes no va a ser una aspiración de esa pero ahora que de alguna manera ante la lesión de Pesela lo han ratificado como titular de González Pires tengo que agradecerle que ha sido lineal totalmente lineal espantoso espantoso cayó en las redes de de un conocido de un conocido si de Villa cayó otra vez otra vez cometiendo errores contra ese jugador si si realmente ha sido tremendo y viene siendo tremendo lo de a ver la crítica que se le hace al cuerpo técnico es que no prueba porque esto en algún momento y antes que finalicemos lo tenemos que tratar es porque el cuerpo técnico no prueba el semillero exacto porque tenemos fortuna en jugadores que se ha demostrado que no no sirven es feo el término pero no no ingresan en el mundo River en el engranaje River porque ahí voy a utilizar palabras de Jonathan no para cualquiera es la camiseta de Boca o de River claro puede ser un buen jugador pero hay que ponerse esas camisetas y acá nos han demostrado los jugadores que han traído en el último año que salvo excepciones le ha pesado la camiseta a los jugadores seguro así es así que González Pires para mí es mandato cumplido bueno nada más vamos con nuestra dama para que cierre con los tres jugadores que hemos enunciado bueno yo sintéticamente diré que los tres no están para jugar en River en este momento ninguno de los tres por distintos motivos coincido bastante con Augusto realmente a Nacho lo quiero mucho nos ha dado mucho y también merece todo el reconocimiento de los hinchas de River porque la verdad de que fue un gran jugador fue pero ya no lo es Lanzini le agradezco los huevos que le pone contra Boca realmente siempre es bueno pero es como Villa en el último partido Villa en realidad lo ganó hizo el gol porque le puso ganas puso corazón y entonces este el tipo consiguió el gol que le era esquivo en otros partidos sin embargo cuando uno pone de sí y está motivado y quiere hacerlo bueno ahí está la prueba de que lo hace y Lanzini es un tipo que contra Boca por ejemplo nos ha dado muchas alegrías no fue solo un solo partido Jonathan fueron por lo menos dos que recuerdo yo ¿de esta vuelta? no de esta vuelta no en la cancha de Boca pero otros partidos contra Boca no fue el gol fue el gol de Lanzini fue un emore pero fue del corner el corner fue del Lanzini pero para mí no sé bueno voy a opinar terrible pero para mí Lanzini vino como la figura y dejó mucho que desear a ver si haces un balance de un año que le hizo el gol a Boca porque de hecho después del clásico ustedes lo que dijeron esperemos que sea el puntapié para que arranque Lanzini y no fue por eso digo que es ciclo cumplido la vara de nivel fue muy le agradezco eso nada más le agradezco que nos da una alegría frente a Boca lo que pasa que ni siquiera a ver más allá del gol ese que da el triunfo que es importantísimo ganar un clásico porque los clásicos son aparte y es lo único que hizo arriba en el año lo peor de Lanzini es que no tuvo un nivel porque vos podés tener una mala racha de decir juega bien pero no se le abre el arco no se le abre el arco pero hace buenos pases mete pases filtrados te distribuye la pelota ni siquiera eso o sea las veces que ingresó no 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 marcó diferencia y yo creo que eso es lo que termina disgustando al hincha de River que es un jugador que viene como la figura la vuelta a Lanzini yo recuerdo que era la vuelta a Lanzini la vuelta a Lanzini y no nunca arrancó yo creo que eso es lo que más bronca genera al hincha si si coincido coincido totalmente y bueno González Pires fue lamentable el nivel de González Pires es lamentable realmente Villa lo pasó como si fuera un poste caído la verdad es que no frena nadie González Pires era un peaje sin barrera yo pienso que a González Pires tendrían que dar tres años de a préstamo a un club la verdad porque es insoportable porque esto también pasó y la verdad que me dio bronca mucho en los medios es lo que reñigo en los medios de comunicación amo esta profesión hace años que laburo de esto pero el problema que hubo post partido que fueron a buscarlo a Villa porque hizo gesto la verdad que a ver primero los jugadores el Pity Martínez fue a correrlo hasta el vestuario lo agarró claro lo agarró del cuello cuando ya se estaba ingresando al vestuario de hecho estaban separándolo se lo estaban llevando esas cosas porque hicieron quedó todo en la nada esos son chicanas muchachos nosotros cuando estaba jugando en Rassi Teófilo Gutiérrez y no hizo la banda cruzada o sea son chicanas el querer agarrarte la trompada eso indica que está muy mal el equipo porque está o sea se desbordaron los jugadores fueron a caerse a trompada literalmente entonces eso es lo que me llamó la atención de cómo reaccionaron con la bronca de la impotencia de lo que pasó hace unas fechas con Chiquito Romero nada justifica que lo quieran agarrar a trompadas a Villa y menos en patota pero de todas maneras Villa a mí me parece una muy mala persona en muchos sentidos y realmente no solamente la violencia contra las mujeres sino que es una persona violenta y bueno yo creo de que uno recibe lo que da bueno pero a ver fue folclore de fútbol no es que fue a no lo niego pero te quiero decir de que si vos sos una mierda hablando mal y pronto vas a recibir mierda y bueno fue lo que recibió de los jugadores de River recibió lo que él dio ¿entendés? o sea no me parece no justifico con esto que los jugadores de River lo fueran les fueran a golpear nada justifica que se agarren a trompadas y mucho menos que vayan entre varios a pegarle a Villa pero Villa realmente no es un ser despreciable no 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 eso estamos totalmente de acuerdo a ver con las causas que tiene eso tiene que ir a la justicia y tendrá que pagar lo que tiene que pagar eso yo estoy completamente de acuerdo de hecho muchas veces discutí con hincha de boca que decía no pero hay que poner loco cagó a palo una mina tiene que ir en cana no 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 a mí no me importa poner por encima el jugador por lo que es la persona porque yo ciudadano cuatro de copa si cago a palo a mi señora voy en cana no 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 hay que tener privilegios porque sos conocido porque tenés plata o sea la ley tiene que ser la ley para todos y en eso estamos de acuerdo a lo que voy lo que me sorprendió más allá de la de 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 todo eso de de el chabón como persona es una mierda eh a lo que voy es como eh los jugadores eh se corrompieron o sea de la impotencia y es raro que que ver un equipo de Gallardo que pase eso de que salgan a a a pelearse porque no se da un resultado porque y que Gallardo como decíamos hace un rato eh y y muto así quieto viste es como que 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 lo que está pasando hay algo que está pasando eh eh internamente que no 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 sabemos y y los resultados nos están acompañando y y es una bola de nieve que termina en el año bastante para atrás Santiago muy sintético claro y conciso Pires un burro Lanzini un delincuente y un gran jugador que ha cumplido su ciclo Nacho Fernández vamos por un futuro mejor y una política de corporaciones a la altura del club más grande del mundo como River Plate y a poner a los pibes ¿a quién tiene que votar el ¿eh? Trillo, Beli y Coronel Conducción bueno perfecto perfecto bueno estamos sintético Santi está bien está bien pero muy bien dio la reunión perfecto se terminó el tetramo de conducción eh River Platense así que nos vamos a despedir pero no antes a decirle a Augusto y a Santi y a Yasmín que el sábado que viene toman la aposta a ellos porque reiteradas vacaciones tenemos les deseamos un muy buen programa que tengan un muy buen programa y nos estaremos comunicando antes de irnos yo quería hacer una una propaganda el año que viene ustedes saben que yo soy psicóloga y psicóloga social y estamos pensando con Julius y Julius es director técnico estamos pensando eh hacer un curso para directores técnicos o eh quienes aspiren ser directores técnicos un curso de manejo grupal de mi parte y de dirección técnica Daría Julius así que a quienes estén interesados comunicarse al 11 68 59 50 19 11 11 58 68 68 19 50 19 si la verdad una psicóloga deportiva hace falta en los clubes porque yo por ejemplo donde dirijo se viven matando no que cambia este que cambia el otro que este que no juegue este que nos hacen todos los referentes todos los caciques que la verdad que es muy interesante la propuesta que tenemos bueno nos vamos a mí ¿cómo nos vamos? ¿con conducción riberplatense o con punk rock definitivamente? punk rock hoy despedimos a punk rock pero el sábado que viene están Augusto y Santi bueno y no sé eso que lo definan ellos no los no los no los no los voy a definir yo bueno nos vamos nos vamos nosotros volvemos el primero de febrero con conducción river platense chau 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 la muerte no pasa la vida tiene un final y a pesar de todo vos se quise sacar vos habías sido un regalo de papá noel y a pesar de todo que las cosas nos trataron mal te fuiste te fuiste a un 24 de diciembre a las 4 del punto frquen Tilo abuelo a un 24 de diciembre ¡Fino! A un 25 de diciembre a un 25 de diciembre me vuelve a ir Siempre estarás en mi casa Hoy te lo pasas, tu vida tiene un final Y a pesar de todo, vos se quise sacar Vos habías sido un regalo de Papá Noel Y a pesar de todo, que las cosas nos trataron mal Te fuiste, te fuiste Un 24 de diciembre a la cuarto de punto ¡Aberto, Tino! Tiro, 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 tiro Siempre estaba donde Gracias por ver el video.